Reflexiones, la oposición, el escenario que plantea Jorge, alguna reflexión sobre eso. Bueno, la oposición es una oposición ultra reaccionaria, cuyo único objetivo es salir bien en la foto y saquear los recursos públicos, no tienen más programa, coincido con Jorge en esta lectura miserable de la derecha, pero es una derecha que puede crecer si nosotros perdemos el monopolio de la esperanza de la gente. Hay que recuperar el control de la esperanza de la gente, y eso son con medidas prácticas, concretas, que lleguen al bolsillo gringo, al bolsillo de la gente más humilde, de la gente pobre, de la gente de clase media, popular, hay que llegar, entonces ellos van a crecer, crecen sobre nuestros errores, crecen sobre nuestras peleas, no crecen por virtud propia, no crecen porque son, porque enarbolan un proyecto de país que enamore a la gente, no, crecen sobre el odio, sobre el resentimiento, sobre las peleas, sobre el tirán nos barro entre nosotros. De ahí se alimenta la derecha, es una derecha que se alimenta de desechos, de la cloaca, de nosotros si tú quieres, ¿no? De nuestras excresencias se alimenta, pero si nuestras excresencias son muy grandes, ellos van a crecer mucho. Tú hablabas de un 40% de voto duro de la oposición. Sí. Todos juntos, ¿no? Juntándolos a todos, digamos. En torno al odio. En torno al odio. Haciendo especulaciones sobre la derecha. La hemos descalificado. No tienen proyecto, que no sea el odio, el resentimiento y la venganza. Está bien, pero nosotros siempre hemos ganado proponiendo cosas a la gente. Entonces, hay que volver a esa política de las grandes propuestas, no de las peleas miserables de cocina y de ratones en las que se están desenvolviendo algunos compañeros para plantearle cosas al ciudadano de a pie. Entonces, vuelvo a decirte, divididos perdemos, unidos volvemos a ganar y este proceso puede continuar todavía un largo trecho. Tenemos, tenemos combustible como proceso de cambio todavía para un par de décadas más. De acuerdo. Quisiera que fueras categórico, que no lo fuiste en tu respuesta. ¿Tú crees, consideras que perdería el más si va dividido en las elecciones del 25? Pero claro, yo eso lo he dicho muchas veces, Green. De acuerdo, perfecto. ¿En manos de quién? ¿Qué ves en la derecha, en la oposición? No se sabe eso todavía. Eso no se sabe. Ellos buscarán un candidato. ¿Lograrán eso? ¿Encontrar un candidato? Puede ser, puede ser. ¿No lo descartas? No, puede ser. Esta gente también ha ido aprendiendo las lecciones. Están preocupados por no presentar un candidato único, aunque sus angurrias políticas les impide a ellos poder estructurar aquello. Sus angurrias, por un lado, pero además porque no tienen liderazgos nacionales. De acuerdo. Y como no hay liderazgos nacionales, tienen que fragmentar la composición del Frente Único, si este fuera el caso. Y ahí es que aparecen las angurrias. Ahí aparecen las avaricias políticas. Entonces, es difícil, pero si desde a mayor división en el proceso social popular, pues mayor convencimiento de que con la candidatura única ellos ganan. Y ahí van a llevar sus esfuerzos. Pero hay un tema, gringo, por favor. Brevecito, por favor. Muy breve. Mil disculpas. ¿Cuál va a ser el eje discursivo, el eje de la agenda en el año 2025? También hay un elemento que sale en las encuestas y en los estudios de opinión. La gente está fatigada de tanta pelea entre el movimiento social y popular contra la derecha, contra los sectores conservadores de Santa Cruz, entre ellos mismos que ahora afecta tu bolsillo. Esa molestia puede también recomponer el escenario electoral. Y número dos, si hay esta molestia palpable de tanta pelea, acá se está empezando a exigir de que haya, y en algún momento lo discutimos porque Álvaro tiene un pensamiento sobre esto, ¿qué características debe tener el pacto de convivencia, las reglas de convivencia de esta sociedad? ¿Qué características? Porque esta forma de tratar de construir una hegemonía dominante es lo que está fatigando a la sociedad. Entonces, ¿quién habla sobre estos temas? ¿Qué características tendrá esto? De acuerdo. Álvaro, para el final, unas reflexiones en torno a esto. No, él está en el gobierno, simplemente decirle que confío, que estas reflexiones, él es una persona de las pocas dentro del gobierno que está mirando, levanta la cabeza más allá del ombligo. Y eso es saludable, que ojalá esas reflexiones, con las diferencias que podamos tener, evidentemente, puedan irradiarse en el gobierno porque falta, falta de parte de los compañeros que están con Evo, falta de parte de los compañeros que están con Luis en el gobierno, miradas estratégicas y más generosas con el pueblo y menos preocupadas de las peleas de pequeñas élites. Entonces, son buenas ideas y esperemos de que ello pueda influir en el debate que tienen con los ministros y con el presidente. De acuerdo. Final, un minutito. Los procesos siempre son perfectibles, gringo. Siempre. Si hacia adelante se busca modificar, reestructurar algunas políticas del pasado inmediato, esto no puede ser el elemento por el cual te señalen. Esto lo que significa es que se quieren las cosas mejorarlas en la perspectiva futura. Todos tenemos absolutamente claro que hay que cuidar un elemento central, el perfeccionamiento del Estado plurinacional. Eso no se puede perder porque perder eso es perder derechos, libertades, que han costado más de cuatro décadas de acumulación. Entonces, las políticas que hoy se plantean las deberíamos discutir internamente, pero no señalar ni estar caratulando a alguien como traidor porque está tratando de mejorar, de perfeccionar o de implementar un concepto que no va en contra de lo fundamental de la esencia filosófica del movimiento popular. Esto es un elemento fundamental. Y después, el país ha dejado ya de ser una alcaldía grande. Ahora hay que mirar de cómo reconfiguramos el Estado para perfeccionar lo plurinacional y qué sociedad queremos, hacia dónde queremos caminar como sociedad. Ese debate no nos puede distanciar, ese debate tiene que ser enriquecedor. Yo te agradezco en ese sentido, gringo, que hayamos podido tener con Álvaro esta posibilidad de tener miradas sobre lo más importante que tiene este país, que es el proceso social y popular. Porque tenemos el objetivo de que esto continúe y continúe, porque es el beneficio de los sectores que han estado históricamente marginados y viviendo en el perimetraje de la vida social, política, económica, cultural del país. Por eso, mi agradecimiento. No, por favor, un placer. Cuando Jorge dice, necesitamos que el país ya no se ha manejado como una alcaldía, no sé, me olió a, no sé, algo como que durante los anteriores 14 años pasó eso, o no? Gringo. No, es una pregunta. Este país tenía una deficiencia de infraestructura. De acuerdo. Profunda, dramática. Dijiste eso, que Evo Morales fue un gran alcalde, quisiste decir. No, lo que quiero decir es que los momentos son distintos. Ajá. El año 2006, 7, 8... Se necesitaba un gran alcalde. El país necesitaba infraestructura. De acuerdo. Está bien. No tenía. Ha quedado claro. Hoy el país necesita también acomodar su agenda, por ejemplo, institucional. Estas instituciones, así como están, son decadentes. Eso no nos sirve. Y la gente lo percibe. Entonces, ¿cómo rehacemos esto? De acuerdo. Álvaro, no sé si hay, ¿y apita o ahí quedamos? Creo que, entiendo que... Ya se vamos a llegar a las 10 de la noche. No, entiendo que hay que siempre ver qué nuevas cosas se requiere para mejorar el Estado plurinacional. Pero yo siento que más allá de estas reformas de la justicia necesarias o de la lucha contra la inseguridad, etcétera, que son parte de cualquier programa de gobierno, hay un tema estructural que hay que ir pensando a futuro inmediato. La fractura de las clases medias y su rechazo a la igualdad. Las clases medias tradicionales. Eso para mí es más estructural. Porque el golpe de Estado se sostuvo sobre sectores medios tradicionales que vieron con espanto moral la emergencia de la plebe, mejorando sus condiciones de vida e igualándolos. ¿Cómo se trata eso a futuro? Porque va a seguir habiendo más igualdad todavía. El proceso de cambio es más igualdad. No es retroceder en la igualdad. Es que los pobres sean clase media. Todos. Y va a haber la clase media tradicional que va a haber, que ya perdió privilegios y va a seguir perdiendo privilegios. ¿Cómo contener sus salidas reaccionarias? Ese es un tema estructural que nadie tiene todavía solución, pero hay que pensarlo inmediato. Pero te digo solamente algo muy rápido porque ya estás poniéndote nervioso. Algo muy rápido. Pastén está más nervioso que allá afuera. Eso, Álvaro, se llama proceso en criterio, por supuesto. Proceso de pacificación, con complementariedad social, con inclusión. Nosotros los bolivianos no tenemos antecedentes de haber trabajado un proceso de pacificación social, de complementariedad, de acompañamientos entre la diversidad territorial, de clase, identitaria, cultural de este país. Eso no lo hemos hecho. Hemos hecho acuerdos políticos, pero no hemos trabajado un proceso de paz. Ese es el elemento central, en mi criterio, por supuesto, para el año 2025. Es el elemento central. Porque no podemos seguir intentando dominar unos a los otros. Ya no hay espacio para aquel proceso de paz para confeccionar un mínimo de coexistencia para la convivencia pacífica y tranquila de este país. Pero eso no es un tema de masajes a la conciencia. Es un tema de bases materiales que hay que debatirlas. Eso hay que debatir. Y el tema regional... ¿Y cómo hay que debatir? ¿Cómo implementas esto? Eso también hay que discutir. No es muy fácil. Y el tema regional, no estoy tan preocupado. Porque hay mucha migración colla en Santa Cruz. Y eso va a revolucionar las estructuras de poder en la siguiente década. Las viejas élites cruceñas, las viejas oligarquías, van a convertirse en un pequeño reducto. Porque esta presencia de migrantes plurinacionales en Santa Cruz le va a reconfigurar la estructura económica, ya lo ha hecho, y poco a poco la estructura política regional. Por lo tanto, la fisura regional yo no la veo tan complicada como la fisura clase media tradicional decadente, clase media popular indígena emergente. Esa es la que más me preocupa. Pero bueno, invítanos para seguir debatiendo otra vez. Lo charlaremos la próxima. Sí, tiene un factor de racismo muy crítico entre Occidente y Oriente. Dile a Pastén que espere un poquito. Sí, ahorita entra Pastén, van a ver ustedes. Muchas gracias. Ya estamos llegando al final. Con las disculpas a Juan. Mis colegas periodistas que están esperando para hacer algún título no van a perdonar si no vuelco mi... Ese animal periodista que uno tiene adentro, que nunca lo ha perdido por ninguna circunstancia. Les voy a formular dos preguntas muy puntuales que solamente admiten una respuesta con dos palabras. Ah, claro. No más que dos palabras. Blanco de pan. La primera, sí, la primera, pero por favor, dos palabras, porque ya no tenemos más tiempo. ¿Quién quiere empezar? Empieza Jorge, que es el invitado, acá estamos de locales. Jorge, el Congreso del MAS de octubre, en Laucaiñe o en el Alto? Dos palabras. Donde decidan los dirigentes. Ya te has pasado. Laucaiñe o el Alto? ¿Tu opinión personal? Cualquiera de los dos. ¿Te da lo mismo? Sí. ¿Álvaro? Donde decidan los dirigentes. Ya se pasaron los dos, no me hicieron caso. Segunda pregunta. Candidato del Movimiento al Socialismo 2025, a la presidencia. Dos palabras. Evo Morales o Luis Arce. Jorge. No es tiempo. ¿Álvaro? Evo o Andrónico. Un placer, Jorge. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, gringo. Gracias. 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 Gracias.